La manifestación ha ido muy bien, aunque lo hemos trabajado mucho, hemos hablado con gente muy diferente y la verdad que el resultado ha sido para poner la piel de gallina y la verdad que merece la pena la lucha por los derechos humanos y la gente lo está viendo y se está moviendo, estamos muy contentos. La lucha contra la dispersión es una lucha por defender los derechos humanos, la dispersión no solo vulnera al que está lejos de su casa, que no debería estarlo, debería estar cerca de su hogar, sino que también obliga a familiares y a personas cercanas a viajar, a coger el coche, a poner en riesgo y es más, este año ya ha habido cinco accidentes y para concretar más, en las últimas dos semanas ha habido otros dos, o sea, ha habido dos de esos cinco. O sea, que lo que estamos pidiendo no es nada raro, estamos pidiendo simplemente el respeto a la vida, el respeto a las personas y esperamos que en estas elecciones que viene el próximo 26 de junio, el gobierno que venga quiera gobernar en un estado que respete los derechos humanos por lo menos. Desde aquí, desde Ahocha, que nos atiende muy bien como siempre, animar a todo el mundo, a todo el mundo de todo tipo de personas, que de verdad, que los derechos humanos merecen la pena, que es un bien para todos, que se respeten y para todas que se respeten los derechos humanos y animar a venir a SARE, que SARE sin la gente no es nadie, como bien dice la palabra, es una red ciudadana y entre todos y todas vamos a conseguir vivir en un mundo mejor. Gracias. ¡Gracias!